Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Pídele a Dios ¡Gracias! Pídele a Dios